Uy, el tema de Don Omar este que es buenísimo Si viene este reggaetón para Analia, papá, para Leo Tú sos música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, che! Leo Dile que baila donde lo nací ¡Eso! ¡Bueno! Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso me da Cuéntale, cuéntale Dile que esta noche me va a ver Cuéntale, que quizá fue la noche la que te traicionó ¡Eso! ¡Ella no tiene duda para tu traición! Que tuviste mil motivos que entregazó Que quizá te hable el oído como ya el no ¡Eso! 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 Otra noche, otra Otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra ¡Eso!